Hola a todos, aquí estamos con un nuevo episodio de Skywars Esta vez estamos con dos personas muy especiales Que son Scooter Brew y... Scooter Bro, siempre me equivoco Y Mega Maxoman, saluden Hola, hola, soy especial porque tengo retraso Y bueno pues, vamos a ver como nos va, a ver si no... Bueno, bueno... A ver, ¿dónde están? Estamos justo al lado de ellos Ok Ah, experiencia, mucha experiencia Vale, vale, tratemos de que nos salga bien, ustedes que dicen Vamos a ver, vamos a dar lo mejor que podamos Sabes, nos matamos solos, autosuicidos Es lo mejor que podemos dar A ver, oigan chicos, ¿dónde está? A ver, Scooter, vente para acá o yo, nos vamos para con Recans Vamos con Recans Vale, vamos con Recans Todo mundo queda Recans Todos, todos, todos Oye, uno está en tu isla, allá abajo ¿Qué? Uno está en tu isla, allá abajo ¿Qué? ¿Qué eres tú? Soy yo, tonto Soy tonto, soy yo Ay, 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 me asustó Cerre, 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 cerre Pensé que se mataron entre ustedes No, 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 casi me encanta Scooter Cré, tu deseo se hizo realidad Mega Maxo, ahí está Yo lo vi Hola, soy Mega Maxo Oigan, yo no tengo bloques, ayúdenme A ver No sean pussy, ayúdenme Come on A ver, déjate, lanzo un Una pesca Pum Lo agarro, lo agarro Vámonos Ahí viene el compas Scooter Yo no tengo bloques Vámonos Ya, 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 ya Ápate, no, en la isla naranja En la isla naranja no hay nadie Podemos ir por cosas Ok Cositas, cositas Es que, guau Listo Ah, sí, sí, bloques, bloques No tengo ni hacha Fuck No, ya, ya Toma, toma, toma Hacha, hacha En el puente, en el puente Ok En el puente Vale, yo estoy aquí haciendo Ay, que me mataron Vale, yo hago la esta Puente Ok, ya Voy a ir a A agarrar madera Guau Ok Espérate, espérate Podemos llegar con ese tipo ¡Eh, guau, guau, guau! ¡Cotter! Recas, cuidado cuando pases, eh Ok 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 ¡Ah! Si me muero Pum ¡Ah! Cotter Con cuidado, wey Casi me mata Casi me mata Ok, ir al El unicornio El unicornio Pantallazo Pum Listo Estos comiendo ¡Pescado, pescado, pescado! Carmel, Carmel Carmel Con la caña, con la caña ¡No! ¿Cómo? Ok 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 No, 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 lava, 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 lava Lo siento, chicos, lo siento, fue mi culpa ¡Fue mi culpa! ¡No! ¡Lo maté! ¿Quién? ¿Sí? No, me mataron ¿Ustedes están vivos? No Sí, 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 sí Vale, chicos, con cuidado Vamos a vengar, vamos a vengar Les quité el tipo de... ¡Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, chicos, por atrás! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bracas! ¡Esto! ¿Cómo? Sí, 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 sí ¿Sí lo maté? ¿Cómo lo maté? Sí, no sé ni cómo, pero bueno ¡Oh, Lely! Yo sé que iba a morir El tipo rojo murió, ¿eh? Así que no se preocupen ¡Tengo, tengo, tengo, tengo! La caverna, la caverna Chicos, si llegan a la isla roja, hay pechera ¡El tipo va! ¡El tipo va! ¡Chingado! Agarró la pechera ¿Agarró la pechera? Sí, agarró la pechera de diamante Había de todo aquí Ah, sí, sí, ya tengo, ya tengo Bueno, Scott ¡Opa! Scott, ¿dónde estás, Scott? Con flechas clavadas en el cuello ¡Eh, Scott! ¡Plut! ¡Chet, chet, chet, chet! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, me goto, me goto! ¡Ganó, me goto! ¿Ganó? ¡No! ¿Quedaban ustedes dos, sí, ellos y él? El unicornio El unicornio me dio mala suerte ¡El unicornio! ¿Quién ganó? El tipo con cara de idiota Pero... ¿Qué rápida fue la partida, no, Anches? ¿Eso qué? Pues, 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 pues Es kawaii la cosa ¡Qué épica que todo la partida! ¡Jay! Eh, y bueno, pues... Pues fue una partida muy épica Y muy corta Eh... ¡Woo! Todos morimos, sí Todos unidos ¡Woo! Y bueno, pues, esto ha sido todo Espero que les haya gustado Eh... Ha sido una partida muy cortita Eh... Y nos vemos hasta la próxima ¡Despírense! ¡Woo! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! 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 ¡Por esta final! ¡Fab proposals! ¡Adiós! ¡Gol! ¡Ya!... ¡Sol! ¡BOL! ¡